El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha asegurado este lunes que los presupuestos generales del Estado de 2018 son la última oportunidad del Partido Popular y del Gobierno para cumplir con la provincia de Málaga y para rescatarla del fugón de cola a la que le han relegado en los últimos años, considerando que el retraso de la presentación de los mismos tendrían que haber servido para incluir las principales necesidades de la provincia. Ruiz Espejo, que ha ofrecido una rueda de prensa junto a la vicesecretaria general del partido Fuenzanta Lima, ha subrayado que estas necesidades vienen siendo reclamadas por parte del tejido empresarial de la provincia y por parte de los malagueños porque consideran que son actuaciones necesarias y prioritarias, declaradas la mayor parte de interés general del Estado. Según palabras del dirigente socialista, la vitalidad económica que está demostrando nuestra provincia justifica claramente la necesidad de infraestructuras para mantener e incrementar esta actividad y que así se incremente el empleo con mayor estabilidad y el PSOE no va a tolerar que la media de gasto por habitante siga siendo inferior a la media nacional. Van a llegar tarde, pero desde el PSOE consideramos que es la última oportunidad del Partido Popular y del Gobierno para cumplir con esta provincia, para cumplir con Málaga y para rescatarla del furgón de cola de las inversiones a las que la han relegado durante los años de gobierno del Partido Popular en esta última etapa. Por su parte, Fuenzanta Lima ha subrayado que el PSOE tiene un proyecto para Málaga y ha lamentado que los presupuestos lleguen seis meses tarde y sin consenso. En este sentido, ha resaltado que desde que el PP llega al Gobierno con los presupuestos de 2012 hasta el pasado 2017, la inversión en la provincia ha bajado año tras año y ha sumado una cifra de 1.500 millones de euros cuando la inversión del Gobierno Socialista de Zapatero desde 2005 a 2011 fue de 6.615 millones de euros solo para la provincia de Málaga. Desde el año 2012 hasta el año 2017, que viene gobernando el Partido Popular a nivel nacional, la inversión ha bajado año tras año. Simplemente la inversión ha sumado 1.502,9 millones de euros. Y la inversión en la etapa socialista desde el año 2005 al año 2011 alcanzó los 6.615 millones de euros para la provincia de Málaga. Se ha relatado cuáles son todas las inversiones que necesita la provincia de Málaga y en este caso el Partido Popular no ha venido apostando. Incluso algunas que han estado contenidas en el presupuesto del año 2017 no se han acometido como ya se ha relatado. Lima ha denunciado que el Partido Popular no ha venido apostando por Málaga y cuando ha asignado partidas, en muchos casos no las ha ejecutado.